Vale, lo que estaba diciendo, José Luis me ha mandado por Instagram, que no sé cuándo me la ha mandado porque Instagram la verdad, que yo digo que es raro, porque normalmente me entran muchos mensajes, digo no me ha entrado casi ninguno Y hoy, nada, por entrar ahí tenía 14.000, me lo ha metido todo de golpe, tío Y tengo aquí el de José Luis Fran, muy buenas, José Luis, que me ha puesto, bueno, felices fiestas, tal, te paso unas fotos de mi RM125 Vale, dice, aún no está acabada, pero está brutal, lleva un mesico, un pedazo de escape, tío Ya es raro verlos, eh, pero un pedazo de escape De los de antes, que suena música, normal Lleva un guiño a los adhesivos de la RM del 96 Te las envío, más que nada, para compartirlas y que las veas Entonces, vamos, a ver Las he descargado Un segundito Vale, vale, vale Esto se me ha metido ¿Dónde se me ha metido la foto aquí? Vale Me la pongo a la pantalla secundaria Esperad un segundito Se supone que ya la tengo, me dice A ver A ver si me habrá puesto entonces en esta pantalla Un segundito Vale, las tengo aquí Las tengo aquí Vale, aquí está Vale Pues Vamos a verla, ¿vale? Y a ver Vamos a intentar Lo único que nos dice eso, que no está terminada Lo que pasa es que al mandarla por Instagram, tío, pierde mucha calidad Cuando la amplías, lo ves, se pierde toda la calidad Pero bueno Nos podemos hacer una idea Restyling de Suzuki Adhesivo muy guapo Así, tipo, haciéndole un guiño a la 96, 98 Bueno, 96 dice él Está muy guapa Ya lo que pasa es que esta moto no anda No anda Pero no anda Por mucho que tú quieras Es que no anda, tío Es que no tiene cadena ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Si no tiene cadena, tío Está muy guapa, ¿eh? El restyling Yo el de Suzuki lo he dicho Me gusta y no me gusta Es un poquito ahí Es porque me Tiene Unos picos demasiado pronunciados en algunos sitios El guardabarro Depende del ángulo de la foto Como lo veas Lo veis Apunta demasiado hacia arriba, tío Pero La moto en sí está muy guapa, ¿eh? Muy, muy, muy guapa Aquí tiene una demagita Perita también Suzuki es que es muy bonita, ¿eh? Suzuki es muy bonita Lo que pasa es que, tío Pierde la calidad Pero bueno Al ampliarla Por intentar sacarle Alguna cosita Pero vamos El mesigo Que es difícil verlo hoy en día Esto se ve aquí raro, ¿lo veis? Se ve aquí Pero el restyling este ahí Yo en Suzuki De qué preciosidad Horas de carraca Ya ve, esto tiene unas pocas de horas de carraca Suzuki es muy buena moto, ¿eh? Muy, muy, muy buena moto Tiene unos pedazos de suspensiones Un motor bastante lineal Bastante bueno Pecaban un poco De las cajas de cambio Era como un mal común Entre comillas Pero Es como todo Tengo unos amigos Un conocido Que en una 2008 La cambió como tres veces La cada cambio En general En general Porque partía la segunda La tercera Hacia destrozo cada dos por tres Y sin embargo Tengo otros conocidos Conocidos, ¿no, amigos? Que Que la han tenido un montón de tiempo La han hecho un montón de oro Y la han vendido Sin problema Pero parece que es un mal común Entre comillas De amarillo y de negro Hace buena combinación Adhesivos Plástica Hace buena combinación Yo lo que pasa Que siempre me gusta un poco Si le da Gusto personal, ¿vale? Si le hacemos un guiño A A Los años 90 En general En este caso 90 Siempre me gusta Que tenga Pues los 90 Las motos eran muy coloridas Suzuki a lo mejor no tanto ¿No? Podría ser Podríamos decir Pero eran En general eran Coloridas Tenían colores chillones Entonces siempre me gusta Que los adhesivos y esos Tengan El guiño a esa época Y que sean Colores Estridentes Pero además Esos ya son gustos personales Pero están guapísimas Están guapísimas Están muy, muy guapas Ah, esta es la meo Esta es la meo Esta es muy guapa José Luis Era José Luis, ¿verdad? A ver si te estoy Era José Luis, ¿no? A ver José Luis José Luis Verificación Verificación Es una pena Que las fotos Pierden la calidad en Instagram Ha podido ampliarlas bien Y tal Pero en general Ya te digo El restyling Yo es que en Suzuki Es lo que digo Pero es cuestión de gusto Lo veo Demasiados picos Y la parte trasera Sobre todo La parte Yo sé Sé que en los picos Es lo que se estila todo Pero la parte trasera Esto lo veo raro Pero vamos Pero la moto Está espectacular Espectacular Pone la cadena Si no, no vais muy lejos O sea, ya te lo digo Pero Está muy guapa Yo si quieres Te la cambio a pelo Por la mía Por la CRD 94 Te la cambio Fuera cachondeo Muy guapa Muy guapa Y Me tienes que mandar un vídeo Escuchando el mesico Tío Esto hay que escucharlo Esto hay que escucharlo Verificación de mi equipación Verificado Está muy guapa Enhorabuena por el trabajo Si señor Enhorabuena Enhorabuena Dice Gonzalo Yo tuve una 2007 Pero salió más mala Que ella sola Fran de motor Dice Yo tenía una Y de repente La caja de cambio La segunda y la cuarta Es que Es que era como un mal común Las cajas de cambio En estas motos Pero La de los 90 realmente No daban ese problema No se decía A partir de que año Empezaron a salir mal Entre comillas Pero La última generación Podemos decir Pecaban un poco Bueno Pecaban de la caja de cambio Terminaban rompiendo Como moto en sí En general Buenas suspensiones Buen motores O sea Era una moto Buena Buena Pero la 125 Pecaba De la caja de cambio Pecaba De la caja de cambios Pero Mal común ¿No? Mira en esta foto Justamente se ve Se ve El pico raro Que digo yo Del restyling Lo ves Es una cosa Muy rara Tío Pero No es que Con el restyling De K1 Me pase igual Me parece feo El de K1 Me parece más feo Todavía Y esto es que Lo veo aquí Muy raro Sobre todo La parte trasera La delantera Bueno Los picos Es lo Moderno Pero La parte trasera Sobre todo Yo la 2003 Y la probé Me tuvo que aguantar No La moto iba muy bien Pero eso A 125 La caja de cambio Pecaba Pecaba en general Pero la moto en sí Y la doy medio Es un dulce Tío Es una virguería Eso es una virguería Virguería José Luis Tienes un pedazo de máquina Ya nos contarás Y ya nos enseñaré algún vídeo Escuchándola Escuchando el mesico Y ya me ubicando sin voz Así que voy a darle un poquito a esto ¡Suscríbete al canal!